Música Reportan que a la madrugada del pasado sábado hubo un enfrentamiento entre fuerzas, vamos a decir, estatales y delincuentes que al parecer podrían pertenecer a las cuatro letras en los límites de Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz. Según en información dada a conocer por el llamado desgobierno del Estado, o mejor dicho sí, desgobierno del Estado, porque ha dejado mucho que desear y a través de la agencia EFE durante la madrugada de este sábado se reportó un enfrentamiento entre hombres armados y elementos aquí pues sí, también intervino las fuerzas federales y elementos de la Guardia Nacional, lugar donde se lleva a cabo un fuerte operativo tras la desaparición de cinco jóvenes. Voy a corregir, no fue fuerzas estatales, fueron fuerzas federales. Una disculpa a los que escuchen este video. Bueno, los hechos sucedieron, como les digo, la madrugada del sábado en los límites del municipio de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, perteneciente a Jalisco. Dice el llamado desgobierno del Estado que se logró el aseguramiento de siete presuntos generadores de violencia, así como el abatimiento de uno más. Asimismo se aseguró un vehículo, armas y cartuchos. Tanto las personas como los objetos asegurados supuestamente fueron puestos a disposición del agente del MP Federal. Sostuvo el llamado gobierno. Ahí sí, el llamado gobierno, el desgobierno, pues obviamente sí lo es. Bueno, ya. Los implicados, pues sí, como se los dije, se identificaron como miembros de una célula del cartel Jalisco Nueva Generación y se les incautó rifles de asalto y cientos de balas. Pero no hay imágenes de todas estas, de lo que pasó. Ya si lo ven en otros medios, pues está bien, no hay ningún problema. Aquí, pues fíjense, ya el gobierno federal supuestamente ya está haciendo los operativos, pero pues después de las declaraciones de López Obrador deja mucho que desear. Y luego también el otro mequetrefe de Enrique Alfaro, pues también igual, ¿no? O sea, ya sabemos la clase de gobernador, entre comillas gobernador, pues de lo que es, ¿verdad? Y pues ojalá aparezcan los jóvenes porque no está confirmado el que hayan muerto. O sea, dejemos de difundir información solamente porque vieron ese asqueroso video. Dejen de hacer eso porque, bueno, ya los conozco. Hay gente que, bueno, ¿qué les cuento, compas? Es de verdad lamentable que normalicen este tipo de situaciones. La buena noticia es que ya la gente empezó a salir y tienen que seguir haciendo presión para que encuentren a los jóvenes y esto no siga pasando. También hay mujeres desaparecidas. También hay reporte de dos desaparecidos de Puerto Vallarta, que por ahí lo difundí en Twitter. Y, pues, bueno, también uno de un lugar llamado Acatlán, que se encuentra también en el estado de Jalisco. Está también desaparecido, pero, bueno, ahí estamos al pendiente de toda esta situación que sigue pasando por allá, que es lamentable. Saludos, compas. Gracias. Gracias.